Está cerrando su mes aniversario también con muchísimas promociones, los amigos de Telepañal. Estamos en este mes de cumpleaños, cumpliendo nuestro 10 aniversario, y seguimos de fiesta hasta que termine el mes de julio, y con muy buenas promociones y muy buenos descuentos, bajamos los precios para que toda la gente pueda disfrutar de la fiesta de Telepañal, de la UTI del bebé que estamos cumpliendo desde años. Y además adelantar el Día del Niño, ya se viene el Día del Niño. Sí, se está viniendo el Día del Niño, pueden aprovechar estas promociones, y también acá en Telepañal todo el año es el Día del Niño, porque siempre tenemos muy lindos juguetes de todo tipo, didácticos, para que aprendan jugando, y a muy buen precio, así que no duden en acercarse por acá para buscar ese cariño para el niño de la casa. Además han incorporado una nueva línea de indumentaria para bebés. Sí, incorporamos una línea de indumentaria que es ropita en lana e hilo, que es ropa hipolergénica, así que está muy lindo para los fresquitos, que ahora siempre al ver que hay que tenerlo bien abrigadito, y bueno, está muy bueno porque hay ropa liviana y también un poco más abrigada como es la lana. ¿Seducí a la teleaudiencia con las formas de pago? Bueno, las formas de pago tenemos por este mes de julio, que es nuestro aniversario, tenemos descuentos que van entre el 10 y el 20% con tarjeta de débito o efectivo, y con tarjetas de crédito pueden hacer en 6 o 12 cuotas sin intereses, y bueno, para todos aquellos que compran con créditos personales, trabajamos con credit compras y también con la tarjeta de shopping, tienen un 20% de descuento todos los viernes, así que bueno, estas son todas las ofertas que tenemos para ofrecerles, no tienen más que acercarse acá a la boutique del bebé, tenemos todo lo que necesiten para el bebé, para la mamá, para que ellos puedan crecer y alivianarle también las cargas a la mamá, diríamos. Gracias, como siempre, y reiterar el saludo del feliz cumpleaños y que sean muchos años más. Bueno, muchas gracias a ustedes por el saludo, y también le queremos recordar de nuestro servicio de envío a domicilio, llamando al 4425463 Telepañal, llámenlo por cualquier consulta y también para comprar pañales, que también lo tenemos, pañales, perfumerías y accesorios en muy buen precio. Muchas gracias por todo y hasta la semana que viene.